Para repasar un poquitito, el hombre es de Bariloche. Lo primero que hizo, ahí estás viendo el plato presentado, que está buenísimo, abarca toda la provincia de Río Negro. Lo primero que hizo fue saltear, nos fuimos para el lado del Alto Valle, salteó un poco de manzana, un poco de peras, frutillas y cerezas. Un poco de manteca, poca cocción en una sartén, todo cortado bien pequeño. Eso ya lo tiene listo. Desglasamos con sidra también del valle. Con sidra, exactamente, usando sidra también del Alto Valle. Y ahora hay un olorcito bárbaro, porque está salteando, ¿qué? Un poquito de cebolla morada y tomate. Vamos a hacer un rabucito con todos los hongos que la provincia nos ofrece, con varios de los hongos, no con todos. Pero quiero que hagas una descripción, también vas a usar los hongos que nos trajo el amigo productor. Pero contanos un poquito, porque usted tiene unos hongos alucinantes allá en Bariloche. Estos palongos de pino, o volatus como queramos llamarlo, crece en la puerta de la casa. Brota por todos lados. Un poco la idea de trabajar con hongos y darlo a conocer. El humano come hongos desde siempre, de la historia. Exacto, reconectando. Reconectando. Nosotros básicamente en Río Negro abrimos la pole, tenemos morillas, por ejemplo. Claro. Que estuviéramos a un restaurante a pagarlo mil pesos un plato. Y lo tenés ahí. Lo tenés ahí. Hay que saber identificarlo. Exactamente, exactamente. Hay campañas, hay manuales y demás que explican. No hay que ir a la montaña a agarrar cualquier hongos y comer. No hay que ir a cualquier lado, porque si no te vas para cualquier lado. Exactamente. Hay algunos que son alucinantes y otros que son alucinógenos. Y aparte, recontra tóxicos, pero eso hay que saber bien de qué se trata. Hay un trabajo muy fuerte en la provincia sobre prevención, sobre conocimiento, sobre información. Está buenísimo. Están en el sistema alimentario, cuáles podemos comer, cuáles no, qué proteínas tienen, por qué no. Hay que leerlo nada más. Hay una distribución de bien los hongos que son comestibles, digamos. Exactamente. Hongos secos, entonces. Hongos secos. Pero, ¿qué tratamiento le das a los hongos secos? Nosotros los sentamos, estamos a la antigua, al sol y los secamos. Y se secan. Estamos apurados en el hotel, arriba al horno y se secan también. Pero la idea es poder hacerlo todos, las funciones más viejas. Nosotros hacemos grabla y lo enterramos, no lo curamos en heladera. O sea, tratamos, soy medio romántico en ese sentido. Me gusta esta cocina y trato de explicarla. La trabajamos únicamente con productos orgánicos, de temporada y de estación. Bien, bien. Esta idea. Y los hongos los hidratás con qué? Yo muestro con vino tinto y lo dejo dos, tres horas. Muy bien. ¿Con un vino tinto? Con vino tinto. Bien, bien. Dos, tres horas. Dos o tres horas, escurrís un poquitito y se lo tirás. Y uso el agua. ¿Cuánto tiempo de cocción lleva este ragú? Este ragú y 10, 15 minutos. También la idea es que la gente pueda ver que se puede cocinar rápido en la casa y rico. Y con lo que tiene ahí, vuelvo a repetir, por eso soy medio hincha, pero un poco mi idea es esa, poder dar a conocer esto. Nos está viendo gente de todo el país a través de la TV Pública Argentina y puede apreciar los productos del sur argentino, en este caso de Bariloche. Y esto es yao yao. Es un hongo. ¿Lo querés probar? ¿Querés probar un poquito? Te lo estás mirando con la cara. Si me da el ok Juan, yo lo pruebo yo. Por favor. Por favor. A ver. Contanos, es una descripción de... El yao yao. De yao yao. Es el del nire o el coihue. Está, es como un quiste que hasta cuando madura se cae solo. En este momento hay por toda, toda la ciudad. Tiene una textura... Es rara, es como un nífero, un quinoto. Exactamente. Tiene un gusto a la... Medio a la máscara. ¿A frutal? Exactamente. Sí, frutal. Mirá. Lo hemos cocinado, lo cocinó en La Ciencia de la Mesa, el Autorio de Sabores, es un programa que estamos participando, es un programa de todos para todos. Muy bien. Y es sobre hongos. En la senda de López, en la senda del Manso, en las montañas, se está haciendo un pasillo un camino. Un camino ecológico. Ah, mirá. Con guías de turismo, con chef, explicando el hongo, por qué. Cuando crece, cuando no. Porque aparte hay una variedad tremenda. ¿Cómo reconectar? No hace falta ni cortar todo, si no podés llegar a comerlo. Se te atropea. Muy bien. ¿Cómo cortar? Se están educando. Exactamente, es la idea. Muy buen laburo. Es la idea, es nuestro. Repito. Encanta. Vienen por las morillas a buscarnos a todo el mundo. Nosotros las tenemos y no las comemos. Preciadas y no las... No las comemos. Muy buen laburo se está haciendo. En la mitología dicen que siempre todos los hongos hay que dorarlos para que agarren gusto. ¿Es así en todos coincidís? Y los más grandes. Por ahí una gérgola se puede. Yo la gérgola la baño en chocolate, por ejemplo, con sal marina. ¿Es lo que hace? El hombre con la gérgola hace un postre bárbaro. Así entero. La agarro, la baño en chocolate, un alfajor, sal marina y es un postre hermoso. ¿No la comiste nunca así? Nunca, sí. Muy, muy rico. A este momento está haciendo un ragú. Un ragucito. No de carne, pero si no de hongo. Sí, de hongo. Con una cocción que tampoco es un ragú. No. Un ragú de los famosos ragú de carne. Entre un ragú y un chutney sin un medio ácido. Ahí está. Un poco es aprovechar los sabores. A mí se puede comer fresco los hongos en ensalada. Exactamente. Y no hace falta también cocinarlos, digamos. Y ahora vamos con el pescado y ya nuestro plato va a ir terminando. Estamos paseando, volvemos por todo Río Negro. Bien. Dijimos valle, montaña, estepa y ahora vamos con el pescado y nuestro mar. Merluzón. Merluzón. Bien. Merluzón y langostinos. Mucha gente pregunta en redes sociales cuál es la diferencia entre merluz y merluzón. Que no sabemos. Es la fibra, la fibra del pescado, la piel, pero sobre todo la fibra del sabor. A mí particularmente me gusta mucho más el merluzón y también hay que consumirlo. Perfecto. Y obviamente vas a explicar bien cuál es la cocción porque también uno de los temas del pescado es que uno lo cocina demasiado y no hace falta. Vas a ver cómo Juan le da una cocción muy, 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 muy pequeña aprovechando el sabor del pescado. ¿Nos vamos un cortecito? Por favor. Mientras vos con un poquito de manteca que se está calentando en la sartén. Un poquito.